Hola de nuevo, hoy les voy a preparar berenjenas empanizadas. Los ingredientes son, una berenjena de tamaño mediano, la he puesto en suficiente agua y dos cucharas de sal para quitarle el sabor amargo que éstas tienen. También vamos a necesitar dos tazas de harina que he puesto en una bolsa C-plug, dos huevos batidos con un poco de pimienta negra y media cucharita de sal. También vamos a necesitar una taza de pan rallado con ajo y hierbas o también puede ser solo simple. He lavado las berenjenas y las he secado bien con papel toalla. Ahora vamos a empezar a empanizar. Voy a poner las berenjenas en la harina y voy a cerrar y mover la bolsa para que la harina se impregne en ellas. Así quedan las berenjenas en la harina y después voy a pasar las berenjenas por el huevo y por el pan rallado. La vamos a impregnar muy bien. Ahora vamos por la otra, el mismo procedimiento. Por el huevo y por el pan rallado. Ahora voy a proceder a freír las berenjenas en suficiente aceite. El aceite bien caliente. Y van a estar ahí como unos dos minutos a cada lado. Ya han pasado los dos minutos y les voy a dejar un minutito más para que se queden más fritas. Ya he transcurrido el minuto extra y les he dado la vuelta y solo les voy a dejar freír por un minuto más para el otro lado. Aquí están las berenjenas. Las he puesto en papel toalla para escurrir el aceite. Y aquí está mi siguiente tanda de berenjenas. Por ahora se van a poner solo dos minutos más por un lado y otro minuto por el otro lado porque el aceite ya está muy caliente. Bueno amigos, así han quedado las berenjenas fritas. Las he acompañado con una ensalada de lechuga con tomate, limón y sal. Y también con una salsita que es una mezcla de mayonesa con mostaza. Espero que les guste. Gracias. Bye. Gracias.